Hola amigos de JOC, yo soy Frank Salas y me encuentro con la guapísima de Karina, ¿cómo estás mi amor? Super bien aquí, disfrutando unas deliciosas tapas, ¿verdad? Porque estamos ahorita en el Food Week y... Bueno y es que primero que todo la venimos a pasar sumamente bien y para comentarles un poquito, Kari, a la gente que está en casa y que no sabe qué era el Food Week, ¿verdad? Que simplemente eran 23 restaurantes que se unen, ellos hacen como un paquete en el cual usted compraba su tiquete, podía ir, podía tener su entrada, su cena, ¿verdad? El plato fuerte y por supuesto el postre. Y nosotros, bueno, ya hoy es el cierre de esta actividad, ¿verdad? Que duró aproximadamente un mes donde estaban los mejores restaurantes del gran área metropolitana. Entonces hoy vinimos a cerrar esta y a probar varias tapitas. Y probar de todo, porque ahora que estuvimos un ratito podemos observar desde carnes, catering service, unos deliciosos sushi o para los que les gustan los mariscos, a mí es que me fascina, ¿verdad? Bueno, yo es que no como mariscos, pero ahí me encontré una comida española que estaba deliciosa, ¿verdad? Por supuesto, y la torta española así que estaba también con una salsita remolacha y guacamole que estaba espectacular. Pero bueno, eso es parte de la dinámica que usted va a poder conocer en esta nota y que Kari también se vino a comer riquísimo, pero Kari, aparte... Quiero contarles también de que viene la siguiente actividad, que vamos a tener 12 restaurantes italianos que obviamente van a venir a participar y usted también puede, desde casa que nos está viendo, venir y traer a su pareja, a su familia y compartir con nosotros, tomarse su vinito y... Y pasarlo bien, pasarlo bien, que lo más importante, o sea, si usted también quiere... Buena música, ahorita tenemos una cantante y bueno, a compartir, a pasarla rico, es lo más importante. Hoy vamos a pasarle la intimidad a usted y yo. Oh, my God, yo voy a tomar vino y a comer ceviche, ¿qué problema? Y muy mala combinación. Pero bueno, esa es la introducción para que usted también más adelante conozca parte de este proceso y ya sabe, también vienen 12 restaurantes de comida así como pizza y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? También para los amantes de esta gastronomía, pues ya también saben que tienen una nueva invitación y usted lo está viendo acá en vivo y en directo gracias a Jock Server. Bien amigos y ahora yo continúo con Alex, que es el encargado de esta actividad y bueno, que ya hoy cierra esta área gastronómica, pero viene otra también que es como el área de pizza, ¿verdad? También todos los amantes de la pizza. Primero que todo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos por acá en el Spirit Wine, que es el cierre del Food Week. Hoy clausuramos 23 restaurantes presentando lo mejor de sus cartas, pero vienen más cosas para octubre. Bueno, cambian de carnes a pizzas, ¿verdad? También, pero cuéntenos primero cómo estuvo esta actividad, ¿cuántos, porque fueron más de 20 restaurantes los que estuvieron presentes y también la gente podía comprar su paquete y disfrutar si quería regalárselo también a alguna otra persona? Sí, claro. Muy contentos porque duplicamos prácticamente la cantidad de restaurantes de Food Week del primer año a esta segunda edición. En realidad fueron 27 sedes, 23 marcas de restaurantes y sí, se trabaja con un sistema de packs, eran comidas completas de dos tiempos, tenían la entrada, el plato fuerte, la bebida y la pagabas a un precio especial. Todos los restaurantes en nuestros festivales tienen que vender al mismo precio para que la gente no decida por el precio, sino que sea un tema de la calidad de la propuesta gastronómica. Bueno, y ahora viene esta, que es la pizza, todos los amantes de la pizza, ¿a qué precio se lo pueden encontrar y qué pueden disfrutar? Pizza Rocks está súper bueno. Son los 12 mejores restaurantes creando pizzas gourmet, artesanales, con productos orgánicos. Son pizzas para compartir, entonces vienen armadas en un combo, en donde por 10.900 sí paga con tarjeta Mastercard. Puedes tener la pizza y dos bebidas a escoger. Puede ser agua, San Pellegrino, Acuapana, Coca-Cola o dos cervezas Estelar Toa o dos copas de vino, lo que quieran. Excelente, bueno, bueno, esa fue la invitación para que ya usted también aproveche de esa nueva promoción que tienen para que también disfrute de una oferta gastronómica. Hola, hola, buenas noches. Hoy estamos aquí, nada más y nada menos, en este gran evento que es el Food Week. Y por supuesto, Kiko, mi gran amigo Rogelio Benadiez, el dueño de Tia Selmira. Así que, cuéntenos cómo estuvo y cómo has estado. Primero, aclaración. Yo no soy el dueño de Tia Selmira, yo soy Tia Selmira. Ay, perdón, no, es que sabes qué, perdón mi ignorancia. Entonces, ¿eres Tia Selmira? Yo soy. Bueno, le voy a decir una cosa, ¿le queda bien para hacerte Tia Selmira? Sí, depende de qué lado lo vea. Por ejemplo, no tengo problema con el sexo, me da igual. Oh, my God. Para allá, para acá. Me está asustando. Sí, entonces, con el sexo, además ya encontré la paz sexual. Entonces, ahí no hay problema con el sexo. Bueno, dígame Tia Selmira, dígame Rogelio Benadiez, dígame como quiera. Bueno, qué he dicho para todos los que nos están viendo, entonces no hay ningún problema. Bueno, cuéntanos, ¿ese es el segundo año que se realiza esa actividad? Efectivamente, hemos realizado por segundo año la edición del Food Week. Este año participaron 23 restaurantes de San José, de lo que llamamos el gran área metropolitana. Y eso significa que muchos restaurantes de gran calidad pudieron ofrecer a sus clientes platillos que normalmente no están en su menú y a un precio bastante asequible para el público. 13.900 era el precio en cualquier restaurante por un plato fuerte, entrada, postre y bebida. Imagínense usted, todo por 13.900. Bueno, pero como todo lo bueno termina, ya terminó el Food Week y ahora nos preparamos para el próximo 25 de octubre arrancar con el de pizza. Se llama Pizza Rock. Van a ver 12 restaurantes ofreciendo sus mejores pizzas. De restaurantes italianos, de restaurantes internacionales aquí de San José, ofreciendo las pizzas para todos. Bueno, también sabemos que estuviste, que tu restaurante estuvo participando en esta actividad. Fue una gran experiencia, mi restaurante es un restaurante de comida española que se llama Estación Atocha, Sabana Norte. Y estamos muy contentos de haber participado en este festival. Y nos sentimos realmente complacidos. Nos fue bien en la actividad. Logramos convocar a mucha gente que vino a probar nuestra actividad. Bueno, aquí está Rogelio contándonos todo acerca de la actividad. Muchísimas gracias. Ya saben, no se pueden perder la segunda. Ya se viene a comer. Es que el vino lo está durmiendo. El vino lo está durmiendo. Ya saben, no se pueden perder la segunda actividad. El Pizza Rock, que también vamos a tener grandes invitados. Se me duerme, se me duerme. Es mucho vino el que ha tomado. Las muchas que tiene mi amiga dan ganas de dormir, de trasnochar y de despertarte y volverte a acostar. Ahora cada uno que entrevista va a pensar que se va a dormir a la par de mi amiga. Así no se vale. No se vale. Así no se vale. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los invito a que sigan aquí con lo mejor del entretenimiento con Fran Salas. Y con esta mi amor y que sigan pecando. Bye, bye. Buenas noches. Bien, amigos. Nosotros seguimos con más de la información que les estamos llevando. Pero ahora sí tenemos, Kari, a los que se pusieron. Nos tuvieron a bailar. Bueno, a mí realmente me encantó. ¿Ale gustó la música? Súper. ¿Uno a Dios cuánto les da? A un 15. A un 15. A mí me encantó. Bueno, ahora vamos a preguntarles a ellos qué tal estuvo el evento y qué les pareció. Bueno, sí. Primero, chicos, saludos y muchas gracias. Porque acaban de terminar de hacer su presentación en ese cierre. Y la verdad, la gente estaba súper contenta con la música de ustedes. No, nos encanta que disfruten. Es un placer siempre venir a ponerle un poquitito de sabor a la noche. Bueno, ¿ustedes cuánto tiempo llevan juntos así? Como unos tres años aproximadamente. ¿Y es este tipo de género? ¿O también a veces te salen un poquito ahí de la...? No, es más que todo este tipo de género. Tenemos este formato, pero también tenemos el pool banda, que es donde tocamos funk, disco, rock, de todo, ya con muchas más personas. Usted le dio un 15, ¿verdad? A ellos. Ahora sí, pero ¿qué quiere usted preguntarles? Porque ella, la picante, siempre las pregunta, ¿verdad? Yo soy la picante. Yo le digo, ¿a quién más le piden cantar? Yo, ¿a quién lado? ¿A quién es el bonito? Cuéntanos. ¿Cómo, cómo, cómo? Ok. ¿Qué más recibe? ¿Qué más pide música? ¿Qué más pide que canten? Verás que siempre lo repartimos, ¿verdad? Casi siempre lo repartimos por un tema también de descansar la voz, porque casi estamos pool, entonces siempre casi que lo repartimos para... Gany, ¿qué tal si les ponemos un reto? ¿Qué tal si les ponemos un reto para hacer la nota un poco diferente? ¿Cuál es el tema que más les piden? Así, la canción que más les piden. Probablemente WhatsApp, a veces nos molestan pidiéndonos charanga y cosas así, pero no. Pero no, nosotros no les van a... ¿No canta charanga? ¿Charanga no canta? Sí, claro, pero en otro tipo de eventos, hoy no. Hoy ellos nos van a complacer, nos van a complacer en vivo y en directo para Jock Serry con la canción que más les piden, ¿de acuerdo? Ponga un pedacito, un pedacito. Sí, sí, tampoco es que van a hablar los tres minutos, ¿verdad? Pero un pedacito. Pónganse de acuerdo y ahora sí, presentes en... ¿Cómo se llaman y ahora vienen a ver la lucecita roja? ¿Cómo se llaman? Hola, mi nombre es Raisa Jiménez. Mi nombre es Juanma Ugalde. Y somos Acoustic Jam. Vamos a cantarles WhatsApp. y yo digo, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey, 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 what's going on yo ya lo veo, eso está buenísimo, yo ya vi que eso es un empate, eso es un empate, realmente los dos tienen una voz espectacular y nos estabas contando que van a estar ahora para el segundo evento de... Siempre estamos por acá y ahora vamos a estar para la final del Pixar Rocks, que todavía no hay fecha definida, pero ahí estén pendientes y ahí vamos a estar. Bueno chicos, esos fueron los chicos que estuvieron acá, por supuesto, poniéndole sabor a esta actividad, pero también cómo los pueden seguir en las redes sociales, muy importante. Claro, como Raisa Jiménez en Facebook, con Y el doble S y Juan Maugalde, ¿verdad? Y para contrataciones, la publicidad gratis, ¿no? Al 8601-7122, ahí nos pueden buscar. Ahí está, súper invitado, nosotros seguimos con más, Kari, nos vamos a comer y venimos con más. Obviamente, y el vinito. Nos vamos por el vinito y la comida. Te loco, gracias. Venga amigos, y yo continúo con más información, ahora continúo con una guapísima Glenda, ¿cómo estás? Todo bien, Frank, un gusto estar en tu nuevo espacio y en Jockey, desearles muchos éxitos. Bueno, primero que todo, ¿qué hace usted para mantenerse así tan guapa? O sea, pasan los años y yo veo una Glenda más radiante cada vez. No, no, se cuida uno un poquito, hace ejercicio y come bien como en el Food Week. Le trata bien la vida. Me trata bien la vida. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, ya cerró este mes de carne, lo podríamos decir, así que fue un mes de carnes que todos nos dimos ese gustito, dejamos de lado la dieta y disfrutamos un montón de este tipo de comidas. ¿Qué le pareció a usted? No, buenísimo. Bueno, de hecho probé varios restaurantes. Particularmente comí mucha proteína de mar, por ejemplo en Estación Atocha. Y yo creo que sí es una iniciativa muy chiva para poder degustar restaurantes que tal vez tienen un presupuesto elevado y te ofrecen una opción, un presupuesto muy accesible. Bueno, viene una nueva oferta gastronómica que es como para los amantes de la pizza y vienen con un precio también bastante accesible. ¿Es usted amante de la pizza? Sí, me encanta la pizza. Pasta delgada, eso sí. Pasta delgada. A lo italiano, ¿cómo la llamaríamos eso? ¿Un italiano con carnita o un italiano flaquito? ¿Alto y flaco? Alto y flaco. ¿Con pastita delgada o un poquito gruesa? No, no, a mí me gusta el... No, no, es que vamos a... ¿Cómo la está hablando de pizza? ¿Estamos hablando de pizza? No, la pizza es delgada. Sí, pizza delgada. La pizza. Ok, para no romper tanto la dieta. Exactamente. Bueno, Glenda, saliéndonos de la rutina de esto, del Fug Week, ¿cómo la trata la vida? O sea, que desde hace tiempo no la vemos en los sobrinos de la tía. ¿Qué ha pasado con Glenda? ¿Solo en redes sociales y la veo? Bueno, no, realmente. Yo tengo una empresa de comunicación y mercadeo, entonces paso muy ocupada atendiendo a mis diferentes clientes, haciendo eventos, haciendo actividades de diferente índole. Tengo el honor de que me inviten en diferentes canales. Entonces, bueno, por ahí siempre, como decís, te vemos en redes sociales. Bueno, estoy en redes sociales con mis colegas que, como vos, me preguntan qué hacemos y compartimos un ratito acá en cámara. ¿Volverían los sobrinos de la tía al aire? No lo piden mucho. No lo piden mucho, pero lo pedimos, porque, o sea, los que los manejamos en ese medio, sabemos que cuesta, o sea, falta todavía ese picante en el medio de comunicación de la farándula tica. A mí me encantaría, pero, digamos, por trabajo tengo muy poca disponibilidad de tiempo. ¿Pero volvería? Depende de una buena oferta en televisión, lo podría hacer otra vez, claro. ¿Con ese picante? ¿Con ese picante o ese veneno? Puede ser, puede ser. No, veneno no. Yo soy muy dulce. Tantito dulce. Pero bueno, esa es Glenda y que siempre la seguimos viendo guapísima y ojalá que, de verdad, vuelvan los sobrinos, porque hacen falta, la verdad. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero por lo pronto disfrutamos de tu programa. Un día eso lo invitamos. Este es un programa de sexo, ¿sabía? Ay, me encanta. ¿Le gusta? ¿Se apunta a hablar de sexo? ¿Sí? Ahí está, nuestra próxima invitada frente a cámara. Nosotros continuamos con más acá, nada más y nada menos que esta actividad gastronómica que ha estado espectacular.